A través del decreto supremo 004-2013 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hizo público el cuadro de las infracciones correspondientes para aquellos transportistas que con sus vehículos bloqueen los cruces peatonales. Si bien existen 120 días de plazo para la aplicación de esta disposición, en Chiclayo desde la comuna provincial aprovechará para promover campañas de concientización por parte de quienes hacen uso de sus vehículos, así como el pintado de pistas y veredas. Para el cumplimiento de esta norma, la implementación de señalización, de demarcación, sí es competencia totalmente nuestra a través de nuestra sugerencia de tránsito. Entonces la sugerencia de tránsito va a tener que tomar cartas en el asunto y poder establecer un recorrido donde puede encontrar cuáles son esos puntos de mayor énfasis en la infracción tipificada para poder implementar la señalización correspondiente según lo ordena la norma y justamente en el plazo perentorio que nos están dando que es una norma nacional y estamos obligados a cumplirla. Si bien se procederá a aplicar una sanción de 8% de la unidad impositiva tributaria para el infractor, el funcionario municipal refirió además que la labor de su subgerencia será identificar los puntos de la referida prohibición. El primer paso cuando se dan este tipo de normas es poder identificar los puntos, lo que significa que al planteamiento de esta norma el primer paso es recolectar los datos, eso quiere decir ubicar los puntos de los que les estaba hablando. Entonces tenemos que ubicar cuáles son esos puntos donde tienen que ir la señalización, lo que significa que hacer una recolección de datos de la ciudad. Esperemos que en máximo 30 días, en 30 días podamos tener ya los datos completos para analizarlos en un trabajo de gabinete y en el trabajo de gabinete poder hacer los requerimientos necesarios para su implementación. En el caso de la ciudad de Chiclayo lo más importante es el centro. El centro de la ciudad, ¿por qué? Porque ahí es donde tenemos el mayor cruce de peatones y por el mismo flujo vehicular que existe y la gran cantidad de centros comerciales, y la ciudad es netamente comercial, obliga a que muchos transportistas, tanto de la modalidad pública o de uso particular, a veces cometan ese tipo de infracciones. Por otro lado, Luis García Díaz justificó la no renovación de hasta dos paraderos de taxis que se encontraban apostados en la zona de acceso del centro comercial Real Plaza, uno de ellos otorgado a la empresa TaxiTours. Nosotros ubicar un paradero antes del ingreso de los vehículos nos genera una interferencia entre el que conduce su vehículo particular y tiende a ingresar al lado derecho del centro comercial y se encuentra con gran afluencia de taxis en esa zona. Sumado a eso, la camioneta rural y el colectivo, que el ciudadano, el usuario común, quiere bajar en el centro comercial, pues no quiere bajar en la otra esquina o lo bajes en una cuadra, porque vienen dirigidos justamente al centro comercial y al encontrar una fila de taxis, una fila de taxis no tienen otra opción que estacionarse en doble fila, entonces generando congestión por los vehículos que vienen en su traza. Entonces, condiciones como esas nos obligan a nosotros a reanalizar el tema técnico del uso vial. Nuestra intención ha sido netamente técnica y no ha sido motivada ni por apasionamientos políticos ni personales. En ese contexto, descartó haber dispuesto el retiro de dicho paradero para otorgárselo a otra empresa, conforme lo ha venido sosteniendo uno de los directivos de esta empresa de taxis. El señor, lamentablemente, se apresura a dar declaraciones sin las pruebas reales del tema. Lo que yo le he invitado es a que me alcance las pruebas reales si es que durante mi gestión, yo le he quitado el paradero a una empresa determinada para darse la otra. Si bien existen en carpeta 60 solicitudes de renovación de paraderos, el funcionario Edil precisó que en su mayoría se ha procedido a darle visto bueno a sus pedidos, a excepción donde técnicamente resulta improbable instalar un paradero. ¡Gracias!